Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu amor infinito. En este momento, cuando las circunstancias de la vida parecen abrumadoras y las fuerzas humanas parecen insuficientes, necesito recordar tus palabras, aquellas que susurran al alma, no desesperes, yo estoy a tu lado. Y es en esa promesa que descanso hoy, confiando plenamente en tu presencia constante, aun cuando mis ojos no puedan verte, aun cuando mi corazón sienta el peso del mundo, tú, Señor, nunca me abandones. Dios eterno, en medio de las tormentas de la vida, cuando el viento sopla con furia y las olas amenazan con hacer naufragar mi espíritu, sé que tú eres el ancla firme que me mantiene en pie. Tú, que calmaste las tormentas con sólo una palabra, eres capaz de calmar las tempestades dentro de mi corazón. Por eso hoy, Señor, vengo a ti, no sólo con mis preocupaciones, sino con mi adoración, porque sé que eres digno de alabanza aun en medio de mis luchas. Me aferro a tus promesas, aquellas que me dicen que aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Padre amado, cuando las noches son largas y el día parece distante, cuando el dolor y la tristeza parecen ser compañeros constantes, me recuerdas que tú nunca duermes ni descansas, que siempre velas por mí. En los momentos de incertidumbre, cuando la duda intenta sembrar sus raíces en mi corazón, es tu voz suave y serena la que me dice, no desesperes, porque yo estoy a tu lado. En esos momentos, Señor, siento que tú me sostienes, que me llevas en tus brazos cuando ya no tengo fuerzas para caminar. Señor, hay días en los que las cargas parecen imposibles de soportar. Las preocupaciones sobre el futuro, las heridas del pasado, los temores presentes, todo ello pesa sobre mis hombros. Pero es en esos días, oh Dios, que me invitas a dejar mis cargas a tus pies. Me llamas a descansar en ti, a confiar en tu plan, a recordar que nada escapa de tu control. Y aunque mi mente a veces se llena de preguntas, aunque a veces no entiende el porqué de las cosas, el consuelo más grande que tengo es saber que tú estás a mi lado, que nunca me dejarás ni me desampararás. Padre amoroso, en este día quiero recordar no sólo tu cercanía, sino también tu fidelidad. Porque a lo largo de mi vida, puedo ver cómo, en cada prueba, en cada desafío, siempre ha estado presente. Cuando pensaba que no había salida, tú abres caminos donde no lo sabía. Cuando mis fuerzas flaqueaban, tú fuiste mi sostén. Y hoy, Señor, aunque pueda sentirme débil, aunque las circunstancias parezcan adversas, sé que tú me darás la fortaleza necesaria para seguir adelante. Porque tú, Dios mío, eres mi roca, mi refugio, mi escudo y mi salvador. Dios de amor, me recuerdas que tu tiempo es perfecto, que aunque en mi humanidad a veces quiera apresurarlo todo, tú sabes exactamente cuándo y cómo obrar. Me enseñas a esperar en ti con paciencia, confiando en que tus planes son siempre para bien. Señor, cuando la espera se vuelve difícil, cuando parece que las respuestas no llegan, ayúdame a recordar que estás trabajando en mi favor, que cada momento de silencio no es una ausencia tuya, sino una preparación para lo que has prometido. Me llenas de paz al saber que no me abandonas en la espera, sino que me fortaleces y me moldea según tu voluntad. Padre, cuando miro al mundo que me rodea, veo tanto dolor, tanta incertidumbre, ya a veces me pregunto cómo puedo seguir adelante. Pero entonces, me acuerdo de tus promesas, de tu palabra viva que me dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esas palabras, Señor, son un bálsamo para mi alma. Me recuerdan que aunque el mundo cambie, aunque todo a mi alrededor pueda desmoronarse, tú eres inmutable, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios eterno, quiero también elevar esta oración no sólo por mí, sino por aquellos que hoy se sienten perdidos, abatidos, sin esperanza. Tú conoces cada corazón, cada lágrima derramada en secreto, cada oración susurrada en la oscuridad. A todos ellos, Señor, dales el consuelo de tu presencia. Recuérdales que no están solos, que tú caminas a su lado, que aunque el camino sea difícil, no deben desesperar porque tú nunca los dejarás. Envía a tu Espíritu Santo a llenar sus corazones de paz, de esperanza y de la certeza de que tú tienes el control. Hoy, Padre, me presento ante ti no sólo para pedir, sino también para agradecer. Agradezco porque sé que ya estás obrando en mi vida, aun cuando no lo vea. Agradezco porque en medio de cada prueba me ha dado la oportunidad de crecer, de acercarme más a ti. Agradezco porque, aunque mis fuerzas sean limitadas, tu poder es ilimitado. Agradezco porque en cada momento de debilidad, tu gracia ha sido suficiente para sostenerme. Agradezco porque, aunque el futuro pueda parecer incierto, tengo la certeza de que tú ya lo has escrito con manos de amor. Señor, me enseñas a ver más allá de las circunstancias presentes, a poner mi mirada en lo eterno, a confiar en que, aunque ahora pueda haber dolor, hay una gloria futura que supera cualquier sufrimiento. Señor, me recuerdas que no estoy sólo en esta travesía, que tú has prometido estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Y esa promesa, Dios mío, es la que llena mi corazón de esperanza. Porque sé que nada, absolutamente nada, podrá separarme de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá apartarme de ti. En esta oración, Señor, también quiero pedirte sabiduría. Sabiduría. Sabiduría para discernir tu voluntad, para entender que a veces tus caminos no son los míos, pero que siempre son mejores. Sabiduría para confiar en que, aunque no siempre vea el panorama completo, tú estás orquestando cada detalle para mi bien. Sabiduría para esperar en ti, para no dejarme llevar por la impaciencia o el desánimo, sino para mantenerme firme en la fe, sabiendo que al final, tu plan perfecto se cumplirá. Padre, sé que habrá días difíciles, días en los que la fe será probada, en los que el enemigo intentará sembrar dudas en mi corazón. Pero también sé que en esos días tú serás mi fortaleza, que no permitirás que sea tentado más allá de lo que pueda soportar, y que en cada prueba me darás una salida. Sé que tu Espíritu Santo me guiará, me dará las palabras cuando no sepa qué decir, me dará paz cuando la tormenta arrecie, me dará esperanza cuando todo parezca perdido. Gracias, Señor, porque me recuerdas que no estoy solo en esta batalla. Gracias porque me das la armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo. Me das el yelmo de la salvación para proteger mi mente, la corazón de justicia para guardar mi corazón, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego, y la espada del Espíritu, que es tu palabra viva y eficaz. Con esta armadura, Señor, sé que puedo enfrentar cualquier desafío, porque no lucho solo, lucho con el poder de tu Espíritu. Amado Dios, en este momento de oración quiero rendir completamente mi vida a ti. Quiero entregarte cada rincón de mi corazón, cada pensamiento, cada emoción, cada deseo. Quiero que seas el centro de todo lo que soy, que tu voluntad sea mi única guía, que tu amor sea mi mayor tesoro. Quiero caminar de tu mano, Señor, en cada paso de mi vida, confiando en que tú me llevarás por el camino correcto, aun cuando no lo entienda. Padre, sé que a veces mi fe es pequeña, pero me recuerdas que incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. Hoy te pido, Señor, que aumenta mi fe. Que me ayudes a confiar en ti plenamente, sin reservas, sin dudas. Que mi corazón esté tan lleno de tu presencia que no haya lugar para el miedo, la desesperación o la tristeza. Que en cada circunstancia de la vida, ya sea en tiempos de abundancia o en tiempos de necesidad, mi corazón cante alabanzas a ti, porque sé que tú estás conmigo. Finalmente, Señor, quiero pedirte que esta oración sea una ofrenda de amor, que cada palabra sea un reflejo de mi deseo de estar más cerca de ti. Que en cada respiro, en cada pensamiento, en cada latido de mi corazón, pueda experimentar la profundidad de tu amor y la seguridad de tu presencia constante. Que esta oración sea como un incienso agradable ante tu trono, una señal de mi confianza inquebrantable en ti, sabiendo que todo lo que necesito está en tus manos. Dios de misericordia, cuando me siento solo en mis luchas, me recuerdas que no hay situación que escape de tu mirada. Me dice una y otra vez, no desesperes, hijo mío, yo estoy a tu lado. Estas palabras, Señor, son como agua fresca en medio del desierto, son el manantial de vida que me fortalece para seguir adelante. Me animas a no perder la fe, a no dejarme llevar por las apariencias, porque aunque no siempre entienda lo que sucede, sé que todo lo que permite tiene un propósito más grande. Padre celestial, reconozco que hay días en los que mi mente se llena de preocupaciones, de pensamientos inquietos que intentan robarme la paz. Las preguntas sobre el futuro, sobre mi familia, sobre el trabajo, sobre la salud, tantas cosas que a veces parecen nublar mi visión. Pero hoy, Señor, quiero entregarte cada una de esas preocupaciones. Quiero descansar en ti, sabiendo que tú cuidas de mí en cada detalle. Sé que no debo preocuparme por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Tú me invitas a confiar en que cada día tiene su propio desafío, pero también tiene tu gracia suficiente. Gracias, Padre, porque me recuerdas que nunca estoy fuera de tu alcance. No importa cuán profundo me sienta en el abismo de la desesperación, tu mano poderosa siempre está lista para sacarme. Incluso cuando me siento atrapado por el peso del pecado, cuando siento que he fallado y que no merezco tu amor, me aseguras que tu gracia es mayor que mi error, que tu amor cubre una multitud de pecados. Me recuerdas que no hay nada que pueda separarme de tu amor, y eso, Señor, es lo que me da fuerzas para levantarme, para seguir, para intentarlo adelante una vez más, sabiendo que tú siempre estarás a mi lado. Señor, también quiero orar por las personas que me rodean, por mis seres queridos, por aquellos que están atravesando sus propias batallas internas. Sé que a veces es difícil ver cómo las personas que amamos también sufren, también pasan por momentos de angustia y desesperación. Pero en esos momentos, Señor, también confío en que tú estás obrando en sus vidas. Te pido que les des el consuelo y la paz que sólo tú puedes dar. Que les recuerdes, como lo haces conmigo, que no están solos, que no deben desesperar, porque tú estás a su lado, sosteniéndolos, guiándolos, dándoles fuerzas. Padre, me has dado tantas promesas en tu palabra, promesas que son lámparas en medio de la oscuridad, que me guían cuando todo parece incierto. Me has prometido que aquellos que esperan en ti renovarán sus fuerzas, que volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esas promesas, Señor, me llenan de esperanza, porque sé que aunque en este momento mi corazón esté cansado, aunque sienta que las fuerzas se me escaparán, tú me renovarás. Tú me darás nuevas alas para volar sobre las circunstancias, para ver desde tu perspectiva lo que en mi limitación no puedo entender. Amado Dios, en mi debilidad encuentro tu fuerza. En mi confusión encuentro tu claridad. En mi dolor encuentro tu consuelo. Y es por eso que hoy, más que nunca, decidí poner toda mi confianza en ti. No en mis propios entendimientos, no en las circunstancias que me rodean, sino en ti, el Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo puede todo. Porque sé que no hay nada imposible para ti, y sé que aunque a veces el camino sea difícil, tú nunca me dejarás caminar solo. Padre, en esta oración quiero levantar mi voz en alabanza y gratitud, no sólo por lo que has hecho, sino por lo que harás. Porque sé que lo mejor está por venir. Sé que, aunque ahora no pueda verlo, estás preparando grandes cosas para mi vida. Sé que estás abriendo puertas que nadie podrá cerrar, que estás guiando mis pasos hacia los planos que tienes para mí, planos de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Y esa esperanza es lo que me mantiene firme, lo que me permite seguir adelante con fe, aun cuando el camino sea incierto. Gracias, Dios mío, por ser mi refugio en tiempos de tormenta, por ser el lugar seguro al que puedo acudir cuando todo lo demás se desmorona. Gracias porque en ti encuentro la paz que el mundo no puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Gracias porque, aunque las olas de la vida intenten derribarme, tú eres mi roca firme, mi refugio inquebrantable. En ti, Señor, tengo todo lo que necesito. Padre, te pido también que me ayudes a hacer un reflejo de tu amor y tu paz para los demás. Que cuando las personas me vean, puedan ver tu luz brillando en mí. Que en medio de la desesperación de este mundo, puedas ser un instrumento de tu consuelo, llevando esperanza a los corazones heridos, grabándoles que no están solos, que tú estás con ellos. Ayúdame a ser tus manos y tus pies en esta tierra, mostrando el mismo amor y compasión que tú me has mostrado a mí. Dios, reconoce que no soy perfecto, que a menudo falla, que mis fuerzas humanas son limitadas. Pero también sé que tú no me llamas a ser perfecto, sino a ser fiel. Me llamas a confiar en ti, a depender de ti, a buscarte en todo momento. Y es en esa dependencia donde encuentro mi mayor fortaleza. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así que hoy, Señor, me rindo completamente a ti. Rindo mis temores, mis preocupaciones, mis aviones, mis deseos, todo lo pongo en tus manos, confiando en que tú harás lo mejor. Hoy, Padre, decidió no desesperar. Decidí confiar en tu promesa de que estás conmigo, de que nunca me dejarás ni me desampararás. Decidido creer que en cada circunstancia tú estás obrando, que en cada prueba tú me estás fortaleciendo, que en cada momento de incertidumbre tú me estás enseñando a depender más de ti. Decidido caminar por fe, no por vista, sabiendo que aunque no siempre pueda ver el camino, tú ya has trazado el plan perfecto para mi vida. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque en medio de la oscuridad tú eres mi luz. Gracias porque en cada momento de mi vida tú has sido mi guía, mi protector, mi salvador. Hoy, más que nunca, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y confío, Señor, que en tus manos todo será para mi bien. Te alabo, te bendigo, te glorifico, porque sé que en ti tengo la victoria. Sé que en ti tengo esperanza, sé que en ti tengo vida. Gracias, Señor, porque nunca me abandones. Gracias porque siempre estás a mi lado, incluso cuando no puedo verte, incluso cuando no puedo sentirte. Hoy, Señor, renuevo mi compromiso de seguirte, de buscarte, de confiar en ti en todo momento. Y así, con un corazón lleno de gratitud, lleno de fe, lleno de esperanza, termino esta oración, confiando en que tú, mi Dios, me llevarás de la mano, guiándome por el camino de la vida, hasta que un día, finalmente, puedo estar contigo en tu presencia por toda la eternidad. Amén. Espero que esta oración te brinde la paz, el consuelo y la cercanía a Dios que buscas. Si tienes más peticiones o necesitas alguna otra oración, no dudes en pedírmelo. Amado Padre Celestial, mientras continúa en tu presencia, mi corazón se llena aún más de gratitud y reverencia. Reconozco que, en este momento, hay un profundo anhelo en mi ser por más de ti, por una mayor intimidada, por conocer tus caminos de manera más profunda. Sé que cada palabra que elevo en esta oración no cae en el vacío, sino que llega a tu trono de gracia, donde escuchas con amor, comprensión y misericordia. Padre, mientras reflexiono sobre tu bondad, me doy cuenta de que cada día es un nuevo regalo, una nueva oportunidad para verte obrar en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean. Me das un nuevo amanecer lleno de posibilidades, una nueva página en la cual puedo escribir mi historia contigo como guía. Y aunque a veces me siento perdido o sin dirección, confío en que tú eres el autor perfecto, el que conoce el final desde el principio y el que, con sabiduría infinita, entrelaza cada detalle de mi vida para cumplir tus propósitos eternos. Señor, a lo largo de este viaje, me enseña lecciones valiosas sobre la fe, la paciencia y la dependencia total en ti. Me enseñas que no es necesario tener todas las respuestas o entender cada circunstancia para caminar confiado. Me invitas a confiar en tu corazón, aun cuando no entiendo tus caminos. Y en ese proceso, Señor, me doy cuenta de que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de tu presencia constante. Padre, hay días en los que mis pensamientos se ven invadidos por el miedo, la duda y la incertidumbre. Días en los que parece que el enemigo susurra mentiras intentando convencerme de que estoy solo, de que no hay esperanza, de que no hay salida. Pero en esos momentos, quiero aferrarme aún más a tu verdad. Quiero recordar las veces en que me has rescatado, las veces en que, cuando todo parecía perdido, tú apareciste de una manera inesperada, trayendo salvación, paz y soluciones que jamás hubiera imaginado. Te doy gracias, Señor, por las veces que me has protegido de peligros que ni siquiera conocía. Por las veces que me has guardado de decisiones que hubieran sido dañinas para mí, incluso cuando en ese momento no entendía el porqué. Me doy cuenta de que, aunque mi vista sea limitada, la tuya no lo es. Tú ves todo con claridad, no solo lo que está frente a mí, sino también lo que hay detrás y lo que está por venir. Y es por eso que hoy, más que nunca, quiero someterme a tu voluntad, porque sé que tu camino es siempre el mejor. Padre, en esta oración también quiero pedirte que me ayudes a ser más sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Que en medio de las voces del mundo, las preocupaciones diarias y el ruido de mis propios pensamientos pueda discernir claramente tu dirección. Sé que me hablas de tantas maneras, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias, ya veces incluso a través del silencio. Ayúdame, Señor, a tener un corazón receptivo, dispuesto a escucharte ya obedecerte, aun cuando lo que me pides sea difícil o vaya en contra de mis propios deseos. Amado Dios, también quiero pedirte que me des la humildad para reconocer que no puedo hacerlo todo por mí mismo. En mi humanidad, a veces me siento tentado a pensar que tengo el control, que puedo resolver mis propios problemas con mi inteligencia o mis esfuerzos. Pero la realidad es que, sin ti, nada es posible. Es en ti que encuentro la verdadera fortaleza, el verdadero entendimiento, la verdadera sabiduría. Ayúdame a vivir cada día dependiendo completamente de ti, reconociendo que cada respiro, cada paso, cada logro, es gracias a tu gracia y tu poder operando en mi vida. Señor, en tu infinita misericordia, me has mostrado que a veces las pruebas y los desafíos son herramientas que usas para moldearme, para purificarme, para hacerme más como Cristo. Aunque en el momento de la prueba sea difícil de entender, sé que está sobrando algo bueno en mí, algo que tal vez no pueda ver ahora, pero que será evidente en el futuro. Ayúdame a recordar esto cuando me enfrente a dificultades. Que no vea los problemas como castigos, sino como oportunidades para crecer en fe, en paciencia y en carácter. Te pido, Señor, que me des la gracia para perdonar a aquellos que me han herido. Reconozco que a veces el dolor causado por otros puede dejar cicatrices profundas, pero también sé que tú me llamas a perdonar, así como tú me has perdonado a mí. Ayúdame a liberar cualquier rencor, cualquier amargura, ya dejar que tu amor fluya a través de mí hacia los demás. Sé que el perdón no siempre es fácil, pero sé que con tu ayuda es posible. Quiero vivir libre de las cadenas del resentimiento para poder caminar en la plenitud de la libertad que me ha dado. Padre, mientras continúa en esta oración, siento tu paz inundando mi ser. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que tú eres mi Dios, mi Padre, mi Salvador, mi todo. Una paz que me recuerda que, pase lo que pase, estoy seguro en tus manos. Porque aunque los vientos de la vida cambien, aunque las tormentas arrecien, sé que nada puede separarme de tu amor. Señor, también quiero interceder por aquellos que están pasando por situaciones mucho más difíciles de las que puedo imaginar. Aquellos que se enfrentan a enfermedades graves, que han perdido seres queridos, que están luchando con la pobreza, la soledad o la desesperación. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y sé que tu corazón está cerca de los quebrantados de espíritu. Te pido que los consueles, que les desesperanza, que les muestres que no están solos, que tú caminas a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Padre, me comprometo a seguir buscando tu rostro cada día, no sólo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de alegría, en los momentos de quietud, en los momentos cotidianos. Quiero que cada aspecto de mi vida esté alineado con tu voluntad. Quiero caminar en tu luz, ser un reflejo de tu amor para aquellos que me rodean. Sé que no siempre será fácil, pero confío en que con tu Espíritu Santo guiándome, podrás cumplir el propósito que tienes para mí. Señor, mientras esta oración llega a su fin, quiero agradecerle una vez más por estar a mi lado, por nunca dejarme, por nunca abandonarme, por sostenerme en los momentos de debilidad y por celebrarme en los momentos de victoria. Sé que, con tu ayuda, puedo enfrentar cualquier cosa que venga en mi camino. No porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fuerte en mí. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque tú, mi Dios, ya has trazado el camino. Te alabo, te glorifico y te bendigo, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque en ti encuentro todo lo que mi alma necesita. Gracias por estar conmigo, por no dejarme desesperar, por recordarme que siempre estás a mi lado, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido todo, confiando en tu amor y tu poder. Amén y Amén.